Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser aquí, te coronamos Señor y Rey Jesús, te coronamos Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser aquí, consagramos todo nuestro ser aquí, consagramos todo nuestro ser aquí, quisiera que se pusiera en pie y le diera un fuerte aplauso al Señor, que es el que estamos colocando en esta noche, que es el que estamos dando en el punto, que es el que estamos dando en el punto, que es el que estamos dando en la razón, no puede olvidar en su relación, eso sin su ayuda, Él es el único, Él es el signo, Él es el signo, Él es el signo, Él es la gloria, Él es la honra, Él es la fuerza, Él es el poder, sin Él nada de lo que hacemos, alabamos yo a los скорos, aleluya, gloria a tu nombre, gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo para siempre, amén. Podemos sentir la presencia del Señor cuando estas jóvenes cantaban este canto, qué hermoso ¡Gloria al Señor! ¡Legasimos a los jóvenes del grupo! ¡Bien, aleluya! Pues vamos a estar llamando a nuestro hermano Ismael O'Halle para una dedicación pastoral. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Santo es su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es su nombre! Todos estamos contentos, felices, porque el Señor nos da siempre el privilegio de estar en su casa de oración. ¡Amén! Y ¡Gloria a Dios! El pueblo que Dios ha escogido es grandioso, victorioso y sobre todo maravilloso en el Señor. Y vamos a estar pidiendo a nuestro hermano Morla que pase aquí arriba en este momento. ¡Gloria a Dios! Y le vamos a pedir que tome el lugar aquí en este lado de acá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es su nombre! Les voy a pedir que abran sus escrituras en el primer libro de Reyes, capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a estar leyendo del versículo 48 al 51. Versículo 8 del versículo 48 al 51. Esto lo va a estar leyendo con toda su mente y todo su corazón. ¡Gloria a Dios! Ya que esto es algo muy importante que estamos leyendo de alguien muy especial que fue escogido para guiar un pueblo grandioso, un pueblo que eran muchos millones. Y él, a pesar de ser una persona muy poderosa económicamente, pidió ante Dios sabiduría. Pidió ante Dios la gran sabiduría para poder, por la fuerza y la riqueza. Si no, pidió primeramente la sabiduría de Aquel que todo lo puede. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Dice de la siguiente manera, mientras usted se acomoda bien y deja de estar ahí, tal vez, viendo a su vecino o algo que se mueve. Usted vea la lectura y ponga en su corazón lo que vamos a estar leyendo. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. El 48. Y si se convirtiera en a ti, de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los hubieras llevado cautivos y orar en a ti, hacia su tierra, que tú distes a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se habrá contra ti. Revelado, y harás que hayan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la oración de tu siervo, a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo que te invocare. El 52 dice algo muy importante. Que tus ojos estén abiertos a la oración de tu siervo. Que tus ojos estén abiertos a la oración de tu siervo. ¿Cuántas veces a medianoche, cuántas veces a cualquier hora, pedimos la oración del siervo que el Señor ha elegido? Y el Señor escuche. Porque el pueblo escogido que fue sacado del Egipto pecaminoso, está aquí reunido. Está aquí esta noche con gozo, con alegría, y sobre todo celebrando un año más de la edificación del Templo de Dios. No pidió dinero para una campaña política, no pidió dinero para seguir adelante en algo que no aprovechara la misericordia de Dios. Sino un templo muy grande, y la oración está siempre ante los ojos de Dios, porque su siervo es escuchado. Gloria a Dios, vamos a estar en esta noche haciendo una dedicación especial para que ese siervo siempre siga siendo escuchado por el Señor. Y qué mejor que dedicarnos todos nosotros en unidad para un año más en el camino del Señor, en el cual nos guía, no con poder, no con fuerza, no con armas, sino con la sabiduría y las armas celestiales que son las especiales para combatir potestades malignas y potestades que vienen en contra de nosotros. Cónganse de pie. Voy a estar pidiendo a los oficiales y a nuestra hermana profetiza, hermana Alicia Treviño, que sea ella la que vamos a poner, las manos sobre nuestro pastor. Por un año más, ancianos, oficiales, y la congregación en sí también extenderá todas sus manos para una dedicación pastoral en un año más. Estaremos siempre siendo victoriosos. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que oren por mí, hermanos. Yo quiero que oren por mí, por la familia pastoral. Amén. Yo quiero que oren por mí, por la familia pastoral. Amén.